¡Muy lento! Chicos, Juanos K.P.A. ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡Chulo Lolardo Juananoipo! ¡Muy lento! ¡Evelyn Nena aquí San Julio! ¡Chule Muñeca! ¡Sinope! ¡Chicos, leyenda Camay! ¡Muy lento! ¡Prujadito Pluma Paluca! ¡Allá vamos a estar! ¡Muy lento! ¡Que preparen el guajonlote! ¡Chita Winner, Chango Yes, Camila Bebé! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Organización San Martínez! ¡Tamana Cuatero, Popeye! ¡Fugones Daniel! ¡San José Peluche! ¡Lamaba! ¡San Anderco! ¡Inseparable Forever! ¡Nos vemos! ¡Desconocido de su cebra! ¡Perdón! ¡Farazán! ¡Barracho! ¡Mujeriego! ¡Traigan! ¡El famoso Kishi View! ¡Y discos! ¡Sol! ¡Doño! ¡Que se recupere mi compadre! Cotisabroso, Mori Yesi, El Pariente, Producciones Botas, Anaburra, San Pedro, Duc de Amozoc, Bailarín Micro, Roquerito Arcángel, Chavitos desde el Madre, Niña Leyenda, Capo Morro, Jimmy Wendy, Niños Belén. Los Lugas, Los Niños, Sin Control, Chuchito, Malditos Niños, Pobre, Chica, Star, Gabriel Vérez, Y tú pones la dos, dos de RD, Sechonaca. Arcángel, Locos, Locos, Tarsang, Xalapa, Akivo Plus, C4, Don Borros, 166, Miebre Fandama Polín Publicidad Chino Negro Vanidosa, Niños Sin Amor Aluche Tribos, Chamacos, Drogos Cruz Paz Manía Daniel Angelito Germenes Choco Sabrosas Borrachitas Locas Borritos Fantasios Princesas Kayser Vivo El Guasor y Mónico Pequeños boys Me topan más Igual de la noche Carbinería del sabor Chico Chusmita, Chicas Tabas Sensación sonidera Juanito Jova César La banda que baila Brincando, Chicas Bellas Don Luganillo, Cingón, Chuchito Disco en Longato Cheta es maldiosa, miseriosa Barrio Fandama Ya viene su aniversario Allá vamos a estar San Pablo Fupone Daniel Gocu Tepiaca Chicos cuando que haga mi tiempo Niños solitarios Angelitos 13 Me lastima Amor Fandama Guadalajara Rubí Tráigan, Tráiganos Cervezas Tráiganos mi cur Voy a ahogarme en el alcohol Sonido Sonido Bandama Lobito Uba Uba Angelitos MK07 Angelitos 13 Eswin El Loco Boris Chica Star Renegado Marín Seppi Ernesto Neguerra Brian Lores San Pedro Chavito del Desmadre Baby Mini Baby Yuli Demadrosa Lasco Canela Rachelle Todos los chicos Cuatro Que haga Gaby Inglesitos Quindios Tres Diez De Bexala Peluches Popeye Marlenes Conocido Chicos Leyenda Gracia Chicos Napoli Javier Oye su amor May Bandamita Se me da K Chicas Belles Sandy Diana Elito Terry Nio Sin control Longato Eswin El Loco Mena Marley Disco Stass Adicto Pleno Paluca Puebla Pechuga San Ander Con Lasqueana Inseparable Forever Con Good Georgie Llegaron Cone Bonapai New York Hermano Rodríguez Chico Palmer Bandama 312 Chamaco San Nicolás Soy Afandasma M.M. Genboros Grifos Rotos Paniáticos Enano Daxe Onego Lora Pollos Miseriosos Samoso El Amor El Amor Bandama N.C.B. No Páinelo Niños 310 Kaiser Blast New York Laura Luis Mael Chimel Chimel Loco Chimel Loco Chimel Loco Juanito Niños de la 12 Akanbay Sapo Gillo Miseriosos Borrachos Borrachos Misteriosos Desconocido Mero Primo Agaxin Chimel Loco Chaneke Evelyn Chimel Loco Chimel Loco Chimel Loco Chimel Loco Chimel Loco Angelitos 13 La Pandilla Póngale Luz Comado Chimel Loco Chimel Loco Chimel Loco Con la triste decepción Chimel Loco Chimel Loco Panos de la Roma Kewi Bandama Tocachitos Dele Showbiz Primo Destroyer Ingresitos Kiss Organizaciones MK Malditos Dux Desde San Joaquín Todos los Angelitos Mangatero Chupón Chema Carmelita Niña de Guizá Pequeños Estar Amoso Andrés Angelitos MK07 San José del Rincón MK07 Club de la Chuleta Virumanía Don Lucas Arcángel Loco Pequeños Ciro El Cogas Oye Candine Chillan Meyer Por favor Perro Neguera Caballo Envili Oscarito Hermano Rodríguez Palmero San Antonio de las Huertas Canalito Revolución Borros Borros Sonideros Angelitos Forever Provisión Chuy Querétaro El Bolín de regreso Repubblica Sonideros Dime Los Reyes Sin Control Niños del Corazón de Ángel Roger Ya nos vamos Jóvenes Chica en medio Sandy Angelitos MK07 Yo la amaba Los Picos Los Picos Peles Barrios Chapi Richard Desconocidos del Sur Huayco Chica Sebrita Pollo Quillo Que bonita Que bonita gorra Nueva Nueva De las New Chau Carme Del Alto Copaya Es su amor Marlene Camila Está haciéndole La comanógrafa El bala Se acaba La barra Guadalajara Es su amor Rubio El pequeño Sandy Leslie Chulo En el Alto Chime Locos Duendes Verdes Yocotillanes Traviesas Forever Allá Él